Bueno empezamos otro vídeo nuevo del trabajo que estamos realizando en nuestra nueva pick up esta Nissan Navara de 22 como visteis en los dos vídeos anteriores lo que ya hemos hecho ha sido bueno un mantenimiento básico del motor con aceite y filtros y algún manguito y básicamente lo que estuvimos haciendo justo en el anterior vídeo ha sido pulir la carrocería hacerle un descontaminado y un pulido para ganar otra vez este brillo aunque no haya podido quitar todos los rayones hemos arreglado un par de golpes y algo que como dije en el anterior vídeo no tenía muy claro era si pintar la defensa y los aletines de negro otra vez o de blanco al final fue de blanco y creo que ha sido un total acierto porque estéticamente nos gusta mucho más ahora lo que vamos a hacer es algo que tengo muchísimas ganas que es limpiar el interior porque vais a ver ahora que el interior da bastante pena ahora que habéis visto lo mal que está el interior la verdad es que como dije en el vídeo de la presentación no es que tenga cosas rotas salvo el asiento el resto de cosas están bastante bien pero está muy sucio no lo ha lavado nunca yo creo y al final pues al ser una herramienta de trabajo se mancha así que nos toca pegar una buena limpieza voy a estar usando el mismo producto que en el vídeo anterior que era un desengrasante concentrado pero esta vez lo voy a diluir más en agua porque como vamos a trabajar con telas y con plásticos de interior no creo que sea muy abrasivo entonces en el pulverizador que tenía le he echado pues a ojo un 10 o un 20 por ciento del producto y el resto es agua esto lo echaremos por toda la puerta que es por donde voy a empezar y lo vamos a dejar actuar y luego con esto que es un cepillo de zapatos voy dándole por toda la puerta luego pasaremos un trapo para secar y vais a ver la gran diferencia y ¡Suscríbete al canal! 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 Los cinturones no los voy a limpiar y más adelante entenderéis por qué. Con la consola central os pongo la antes y el después ya que el proceso de lavado es el mismo que la anterior, brocha y desengrasante. Con esta zona no tuve mucho cuidado ya que esta radio tenía los días contados. Y aquí tenemos uno de los causantes del malware. ¡Suscríbete al canal! Es el turno de limpiar la moqueta en profundidad y primero probé con este torneador pero tenía un problema y es que el compresor que estaba usando tenía un calderín muy pequeño por lo tanto enseguida quedaba sin aire y no era nada efectivo. Lo siguiente fue probar con la lava tapicerías pero no daba un resultado muy bueno ya que la mierda estaba muy frustrada y fue otra de las opciones que deseché. Y me tocó pasar a la arma pesada que era este cepillo para taladro. Esto sí que era bueno sacando la mierda aunque luego tendría que aspirar de nuevo. Y aunque no fuese un resultado profesional aquí podéis ver lo bien que estaba quedando. Y por fin llegaron los cinturones. Como habéis visto hemos cambiado el color y nos lo ha hecho la empresa de Belfort Car. Se dedican a hacer cinturones de colores y que si queréis darle un toque a vuestro vehículo no dudéis en poneros en contacto con ellos. Como veis aquí llevan la misma etiqueta y el mismo cosido que los cinturones de serie. Quizás ahora no entendéis el porqué de este color pero dentro de un tiempo sí que lo entenderéis. En la descripción del vídeo vais a tener toda la información sobre la empresa que ha hecho los cinturones. Como estáis viendo aquí el pedal del brague no tenía goma y el del freno estaba roto. Por suerte conseguí las dos gomas en Aliexpress a muy buen precio. Aprovechando que no tenía el volante puesto quise sacar también el cuadro ya que la luz que tenía era muy pobre. Y era el momento de cambiar esas bombillas por unas leds. El cuadro sale relativamente bastante fácil y las bombillas que están por la parte de atrás salen girando un cuarto de vuelta el porta lámparas. Aquí veis la bombilla vieja y aquí la bombilla led. Antes de instalarlo de nuevo debéis de probar que funcionan todas las bombillas. Bueno y ahora que tenemos casi casi limpia la návara por dentro. Vamos a hacer una cocina que no me gusta absolutamente nada de este vehículo. Ya me pasó en el subquimita la que teníamos y es que de luz de cortesía solo trae en el medio. Pero en el medio medio del techo entre los dos asientos del piloto y el copiloto. Y esto quieras que no da una luz bastante pobre para todo el habitáculo. Pensando en cómo podría solucionar esto recordé que el montero que tuvimos el anterior todoterreno. Tenía una consola central que nos venía muy bien porque aparte de tener luces tenía tres pequeñas guanteras. Entonces lo que hice fue buscar un despiece de montero que la tuviese y que no me saliese mal de precio. Y aquí la tenemos. Esto es lo que voy a instalar en el techo. Como podéis comprobar esta tiene el cierre roto y esta también. Pero bueno yo creo que con un imán o algún tipo de cierre que encuentre por ahí lo voy a solucionar. Por esto y porque le falta el reloj que va aquí. Me ha salido muy barata pero bueno son cocinas que tienen solución. Me ha costado no sé si 30 euros o por ahí. Y lo que tengo que hacer ahora es como comprobaréis aquí esto tiene que meterse en el techo esta parte. Por lo tanto tengo que cortar ese techo y para ello tengo que hacer una plantilla que es lo que voy a hacer ahora con un poco de cartón. Recordad que el techo solo se puede cortar una vez y tenéis que medir muy bien. Una vez medido es tan sencillo como pasar varias veces un cúter. Al no tener la misma forma que el techo no se adapta entonces toca rebajarlo un poco con una dremel. Y para darle corriente lo que haré será puentearlo con la luz trasera. Aquí estáis viendo el resultado final y no se llega a adaptar del todo porque toca con el techo de chapa y no he podido rebajarlo más. Otra cosa que tenía ganas era sustituir el mechero original por una toma de USB y como vais a ver es muy sencillo. He tenido bastante suerte ya que el mechero original ha salido muy fácil y la toma USB tiene el mismo diámetro que el agujero del mechero. Por lo tanto no he tenido que modificar nada. La toma de mecheros suele venir preparada para 20 amperios por lo tanto podemos aprovechar la instalación de este. El mechero también tiene positivo y negativo así que aseguraros de que está bien conectado antes de montarlo todo de nuevo. Es importante que conozcáis los amperios totales que os da el mechero. En este caso son 4,2 por lo tanto con un fusible de 5 iría más que sobrado. Y por fin tenemos el volante de vuelta ya tapizado. Hemos elegido un gris claro a juego con el resto de plásticos del salpicadero y una costura en negro. También le hemos añadido la raya central en pie o vuelta. A la hora de montarlo hay que fijarse en las dos rayitas que marcan el centro del volante. Si no corremos el riesgo de que el volante vaya torcido respecto a la dirección. Y aquí el resultado final. Bueno, pegamos un cambio de ubicación. Hemos venido hasta Rino Aventura. Quizás estéis viendo el vídeo y no sabéis que tenemos esta furgo que es con la que viajamos. Y de hecho acabamos de venir de un viaje de esquí por el Pirineo por Formigal. Y hemos aprovechado para parar a la vuelta aquí en Rino Aventura porque compré unos asientos por Wallapop. Lo que pasa que el chico no me los enviaba porque era muy grande para enviar. Y me hizo el favor de dejármelos aquí en Rino Aventura. Que está en el País Vasco. Es un taller especializado en el 4x4 y camper y células. Ahora lo vais a estar viendo en pantalla porque voy a hacer unas tomitas para que veáis con todo lo que trabajan. Y bueno, pues de la que volvíamos hemos parado y vamos a recoger los asientos. Los asientos que tenía estaban reventados y tapizar esos asientos iba a costarme lo mismo que me han costado estos que he encontrado de Nissan Almera GTi. Bueno GTi no es, pero es como alta gama o algo así creo. Me han costado 100€ y 100€ me iba a costar tapizar cada uno de los que tenía. Así que creo que ha sido buena elección y no me va a costar mucho adaptarlos. Bueno y como estáis viendo aquí, aparte de ser un taller mecánico y de camperizaciones, células y demás, comercializan un montón de marcas. Aquí tenemos tiendas Wildland, que son las tiendas que teníamos nosotros antes, bueno, distinto modelo. Y también tienen un montón de accesorios como focos, ruedas, cualquier cosa que necesitáis. Aquí están disponibles para vosotros, están en el País Vasco, en Balmaseda. Y lo dicho, si necesitáis alguna preparación o algo camper, son vuestros chicos. Muy buenas, yo soy Carlos de Rino Aventura y os vamos a enseñar un par de células que estamos haciendo. Todavía no están terminadas, estamos trabajando en ellas. Esta es para una Mitsubishi L200 cabina extendida. Va sobre caja de origen, o sea, es decir, entra en la caja, se puede desmontar. Y bueno, os voy a enseñar un poquito las características que tiene. Tenemos una placa vitrocerámica diésel de huevasto. Llevamos fregadero con el grifo. Llevamos batería de litio, 90 litros de depósito de agua. Tenemos ducha con baño. Veis, en esta zona de aquí. Luego irá una cortina. Nevera con congelador en esta zona. Hueco para almacenaje. Tenemos todo por aquí. La calefacción, agua caliente. Tenemos la mesa. La mesa desmontable. Quitamos, plegamos y haríamos una cama en este caso para los perros. La cama superior es de 1,70 por 1,90. Va a llevar colchón con alta densidad y disco elástica. Estamos todavía en proceso, pero bueno, enseguida la veréis acabada. Bueno, ya os vamos a enseñar aquí otra célula. Esta va sobre una plataforma australiana para una ilus doble cabina. Estamos ya prácticamente acabándola. Lleva todo un núcleo de aislamiento de 30 milímetros de espesor. Tenemos iluminación exterior de LED en las tres partes. Carriles cargo. Puerta con ventana mosquitera y oscurecedor. Y os la enseñamos un poquito por dentro. Tenemos la encimera de bambú. Fregadero. Tenemos los enchufes en este caso porque va a llevar una placa de inducción portátil. La nevera con congelador. Tenemos microondas porque llevamos un inversor de 2,500 vatios con enchufe. Tomas de USB, calefacción. Tenemos ducha interior y ducha exterior. Aquí lleva una ducha portátil y luego fuera llevaría otra. Tenemos muchísimo espacio de almacenaje. Aquí, aquí. Tenemos el baúl completo de ese almacenaje. Tenemos cama superior de 2 metros por 1,70 de ancho con colchón de espuma de alta densidad y viscolástico. Vamos a dar las luces para que lo podáis ver. La cama se levanta, con lo cual deja ya todo el espacio para el salón. Un salón en el que, bueno, faltan los colchones. Tenemos una mesa que duplicamos el tamaño a petición del cliente. Con lo cual podemos estar aquí bastantes personas cómodamente. Tenemos los apliques de lectura con tomas de USB, uno en cada lado. Tenemos un depósito de 60 litros de agua, en este caso. Batería de litio de 200 amperios. Y un baño seco, maitrelino, que iría aquí guardado. Y está, pues bueno, para aclararlo un poquito, la plataforma australiana a la que hacíamos referencia, para que veáis cuando esté acabada. Es como la que os ha enseñado al principio del vídeo fuera, que es la célula nuestra, digamos. Bueno, pues estos son los asientos, como podéis comprobar. Bueno, son unos asientos un poco viejos, pero tampoco quería poner otros semibakes como tenía en el Montero, porque bueno, esto es más legal y punto. Al ser de Nissan, he mirado los anclajes y creo que no tengo que modificar muchas cosas. Cruzo los dedos. Sería interesante llegar y poner. Creo que solo cambiando las bases me vale, pero bueno, eso lo veremos cuando lleguemos. El caso es que aquí los tenéis, ya os digo que por 100 euros no había mejores asientos. También tienen algo de forma por aquí y por la lumbar, que los otros son completamente planos. Entonces, para viajar, pues van a ser mucho más cómodos. Evidentemente, el tapizado es de los años de los que son, que debe ser de finales de los 90, 2000, por ahí. Te doy las gracias a Carlos por guardármelos aquí hasta que he venido. Y vámonos hacia Asturias a ponerlos, ¿no? Bueno, esto no deberíais estar viéndolo así, pero fatídicamente borré todos los archivos desde que acabé de limpiar hasta ahora que he hecho un par de cosillas. Así que me veo en la obligación de venir a grabar esto aquí y mostraros el resultado final, pasando por alto algunas cosas que he hecho y que fatídicamente se han borrado. Lo primero que vamos a ver es el resultado de los asientos. Aquí estáis viendo cómo queda el asiento. La verdad que me estoy muy contento con el asiento en sí. Es cómodo, no está ni muy gastado ni muy blando. Y cuando fui a adaptarlo intenté varias cosas. Uno fue cambiar solo lo que es el asiento en sí, sin los anclajes ni las carrileras. Y no valía, solo valía este. Intenté cambiar también solo las carrileras y tampoco valía. Así que la solución final fue cambiar las patas, que vais a estar viéndolas en pantalla. Solo con eso ya me valió. Tuve que cambiar las cuatro y reajustarlas un pelín porque las de atrás me pedían un centímetro más de longitud. Pero fue algo bastante sencillo, ya que fue taladrar y atornillar de nuevo. No están terminadas porque les quiero pegar un cordón de soldadura, aunque con los tornillos ya os digo que van más que sobrado, pero quiero soldarlas. Entonces, cuando el chico que me lo va a soldar pueda, las soldaré y las pintaré de nuevo y quedarán. Y lo dicho, no sé cuál es vuestra opinión, pero yo creo que pese a ser una tapicería distinta, como ya dije, voy a llevar fundas y no se van a ver, pero el asiento en sí queda bastante bien. Se ve que es de la época y estoy muy contento con el resultado. Y ahora ya sí, vamos a ver el resultado de la limpieza interior, aunque tengo que decir un par de cosas. Y una es que desde que terminé de limpiarlo hasta ahora, pues ha pasado bastante tiempo. Ya veis que ni siquiera tengo bigote y eso quiere decir que se ha vuelto a manchar otra vez. No como estaba al principio, pero no está tan limpia como cuando terminé de limpiarlo. Y otra cosa es que sí que es cierto que esta moqueta, con solo mirarla, ya se ensucia. De todas formas, las manchas que tenía no fui capaz de quitarlas del todo y las alfombrías también se manchan solo con mirarlas. Lo he limpia todo un poco y aspirado ahora antes de grabar. Pero bueno, eso, que no está limpia limpia, el resto sí que ha pegado un buen cambio y lo vais a ver ahora. Bueno, y eso es todo. La verdad que para no ser profesional yo estoy contento con el resultado. Ha pegado un cambio espectacular, ahora ha dejado de ser una pocilga. Sí que hay ciertas cosas que me quedan todavía, como las rejillas de los altavoces, que para limpiarlas bien tengo que desmontar el panel y voy a esperar a cambiar los altavoces para hacerlo todo junto. Y hay algunas tapas que tiene en el interior que están un poco comidas del sol, que tengo que pintar de nuevo. Pero pese a eso, yo creo que ha quedado bastante bien. Habréis visto algunas cosas que nos cuadren. Es por eso, porque yo he seguido haciendo cosas en todo este tiempo antes de darme cuenta de que había borrado los archivos. Y eso os hace un pequeño spoiler de lo que será el siguiente vídeo, que no os voy a decir el qué, pero seguro que los más avispados ya os habéis dado cuenta. Y nada, espero que os haya resultado tan placentero como a mí ver este cambio y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!